El mundo de Alex Bienvenidos al mundo de... ¡Ale! Alex, ¿tú sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué día es hoy? ¡Oh, oh! ¿Vino Santa Claus? Sí. ¿Qué pasó, Ale? Ale, baja con cuidado que te vas a caer. Espera, que es que él quiere ver si vino... Vamos a prender la luz. ¿Qué pasó? No... ¡Vino Santa! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás feliz? Sí. ¡Guau! Santa se comió parte de las cookies y dejó poquita leche. Y él está muy emocionado. ¡Uh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí! ¡Déjame verlo! ¡Enséñamelo! ¡Guau! ¿Qué es eso, Alex? ¡Lalo! ¡Mario! ¡Guau! ¡Yo que los necesito! Voy a ponerle un jamón. Está más pendiente, Pipi. ¡Qué lindo! ¡Mario! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Vácil! ¡No te muevas! ¡Ese es el castillo de Mario! ¡Mario! ¡Oh! ¡Let me see! ¡Pero ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro más! ¡It's so cute! ¡Mucho Mario! ¡Estoy abriendo! ¡Y haces el Santa Claus! ¡Se llenó las tablillas! ¡No! ¡That's a girl! ¡Look at me! ¡Un snake! ¡Déjame ver! ¡Wow! ¡Sliterio! ¡Poder! ¡Ey! ¡Mei! ¡Oh! ¡Mira! ¿Y eso que es Stephanie? ¡It's a double-hanging closet organizer! ¡Oh! ¡Boy! ¡Esto es una broma! ¡No! 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 ¡No drop game! ¡Hungry hungry hippos! ¡Hungry hungry hippos! ¡Yes! Tienes cuatro. Ok, y... Ahora estamos jugando Hungry Hippo. Wow! Ale, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas bolitas? Tienes cuatro. ¡Eight! ¡Tienes cuatro! Tienes cuatro. Tienes cuatro. ¿Quién ganó? Ale, papi. ¡Muy bien! Alex. Alex. ¿Estás feliz? Sí. Estamos aquí celebrando en casa de tu abuelita. Las navidades, ¿verdad? Sí, dadas. Y todavía faltan más regalos para abrir, ¿verdad? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Mira qué bonito el ar. Sí. ¿Cuántos regalos? Mucho. Mucho. ¡Eight! El ar. ¡Mario! ¡Eight! 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 ¡En regalos! ¡Wow! Mira, aquí está primo CJ. ¡Hola! Mira... Di hola. Hola. ¿Y hoy vas a cantar? Sí, ¿vas a cantar? Bye, sí, bye. Bye. Wow. ¿Qué es eso? ¿Es de Ryan? ¿Y cómo Santa Claus sabe? Dale un beso a Titi. Y dile gracias. Déjame ver, déjame verlo. Wow. ¿Tú querías uno de estos? Sí. Enséñame, ¿qué te trajo Santa? ¿Quién es este? Él. Ryan. ¡Mire el otro, qué lindo! Toma, papi. Wow. Wow, Ale, esto está gracioso. ¿Qué haces? Una pequeña, sí. Wow. No me digas. 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 ¿Qué es eso? ¿Un huevo de quién? Un huevo. Un huevo. De Ryan. ¿Lo vas a abrir? Sí. Ábrelo, ábrelo. ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? Blue. 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 Muy bien. Está sacándose primero, Ale. ¿Qué app? Todavía. ¿Qué? Ale, sí. ¿Tú le estás dando? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tío ahí dentro! Un montón de huevitos. ¡Mira, Alex! ¡Mira, Alex! ¡Mira, Alex! ¡Wow, Alex! ¡Eso es para poner... ¡Ah! ¡Eso es para poner los... Las figuritas de Ryan. ¡Me ayudo, papi! ¡Aquí! ¡Me ayudo, papi! ¡Eso es para poner... ¡Eh! ¡Ayudios! ¡Mira, Alex! ¡Esto es para montar a Ryan! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira, Alex! ¡Mira, Alex! ¡Gay! ¡¿Quién es?! ¡Esta! ¡Mira, Gus! ¡The Gator! Están usando los pies para romperlo ¿Qué es eso? Este es slime Esto tiene que ser un slime Ryan Mira, lo puedes sentar aquí Wow, Alex Míralo ahí Mira, Ryan de paracaídas Wow, déjame verlo, papi Míralo ¿Aquí hay otro, Alex? Yeah, I don't know where they are ¡Oh, otro más! ¡Hay mucho! ¿Los abre rápido? ¿Para cuándo es esto? ¿Aquí está? ¿El qué? ¿Para sí? ¿Por ahora? A ver, oh, este va en la motora Míralo Mira, es de hojita Oh, mira dónde lo sentó ¿Te gusta poquito o mucho? Mucho Mucho Espero que todos hayan tenido una linda Navidad Y, pues, ya pronto viene la referida de año también Gracias por volvernos Si te gustó el video, dale me gusta No olvides suscribirte a El Mundo de Alex Bye Alex, di bye aquí Bye Bye Amig Gracias por ver el video.